1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1... Amén. 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 Solo en este momento el malentendido, el estanque, oh estanque, cantos tuve el mar. El mar se derrama alojándote, alojándote, sol y arena.